Pero que lengua Papá, pere, el concierto que ya los lenguas llego El concierto que ya los lenguas llego De lo que pasa en tu casa, que no se pueden por ti oye El concierto que ya los lenguas llego El lengua más misterina, porque no digo yo caramba El concierto que ya los lenguas llego Hablando que no le importa, lo cierto es lo que no me llamo El concierto que ya los lenguas llego 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 Hablando que no le importa, lo cierto es lo que no me llamo El concierto que ya los lenguas llego El concierto que ya los lenguas llego